Hola a todos mis compañeros de Bogotá, Medellín, CDCUS, virtual, pregrado y posgrado. Mi nombre es Juan Carlos Rodríguez, soy estudiante de Mercader Publicidad. El motivo de este video es básicamente para felicitar a aquellos hombres que al igual que yo son padres y al mismo tiempo hemos podido continuar con nuestros estudios y dedicarle tiempo a nuestros hijos. El día de hoy, Bienestar Universitario, les quiero desear un feliz día. Gracias por ver el video.